Yo te llamo de madrugada Y te digo que Fue una mierda lo que hice Espero me perdone usted Yo te llamo de madrugada Y te digo que Fue una mierda lo que hice Espero me perdone usted Siempre fumando Cristina Acompañado por las choris De noche pa'l chavo en la esquina Debajo de la Yels y la 40 Tú eres un vicio como la heroína Por eso yo te escribo Cori Y parto las letras y parto las pistas Más niña eso que no soy body Tengo el delivery Tu jebo es un bobo no es igual a mi Rappiándonos lobby, tirándonos lobby Dile que contigo yo amanecí Que por cosas la vida dejamos así Pero que tú me quieres y me llamas a mi Yo te llamo de madrugada Y te digo que Fue una mierda lo que hice Espero me perdone usted Yo te llamo de madrugada Y te digo que Fue una mierda lo que hice Espero me perdone usted Yeah Baby un día te llamé Me dijiste que sin mí no sabías que hacer Te dije llégale Hace rato yo vengo siguiéndole Buscando la pista donde está usted Me mandas el lo que ya te encontré Baby donde nos vamos a perder Dime que yo te quiero con placer Baby solo quiero contigo Tú sabes lo que te digo Quiero que tú seas mi abrigo No te tengo y esto es un castigo Dime donde quiere y nos vamos Un par de huchis ferragamos Mientras el feeling rolamos En la nota nos enredamos Baby llámame Sorry si después de 3 DM no contesté He estado ocupado pensando en usted Recordando que lo hicimos por primera vez Baby que rico fue Baby llámame Solo y si después de 3 DM no contesté He estado ocupado pensando en usted Recordando que lo hicimos por primera vez Yeah yeah Yo te llamo de madrugada Y te digo que Y te digo que Fue una mierda lo que hice Lo sé Espero me perdone usted Yeah Yo te llamo de madrugada Ey Y te digo que Fue una mierda lo que hice Y espero me perdone usted Yeah 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 Ey Sahel Con los turcos Combinación con Diamante a los más iris Make